Segunda parte capítulo 11 Mayo Hasta ahora, el pensamiento de Anthony había ocupado mi mente casi por completo. Por más que me esforzara, me era imposible deshacerme de los recuerdos que vimos juntos. Sin embargo, ahora, por favor Anthony, perdóname. No puedo olvidarme, incluso ahora mis ojos se llenan de lágrimas. Albergaba hacia ti un gran sentimiento. Ahora sin embargo, lo he entendido. Ahora entiendo, en lo más profundo de mi corazón, que estás muerto, y que no podremos vernos nunca más. Ahora estás donde no te puedo tocar, ni puedo escuchar tu voz. Siempre lo he sabido, pero no quería aceptarlo. Siempre pienso en cómo me gustaría ser capaz de retroceder el tiempo. Si tan solo no hubiera organizado esa cacería de zorros. Si tan solo no hubiera sido adoptada. Esos pensamientos nunca me abandonarán. Pero a pesar de todo, tengo que seguir viviendo. ¿No es verdad? Terrence Granchester. Terry, él fue quien me hizo entenderlo. Él me ha obligado a aceptar lo que yo tanto traté de evitar. No sé si debería agradecérselo u odiarlo. Pero ahora, ya no le temo más, ni a los caballos, ni a los recuerdos. Terrence, me está cambiando cada vez más. Me gustaría que alguien me dijera, si así es como debería ser. Me gustaría que alguien trajera paz a mi corazón tan agitado. La chica cerró el diario y suspiró profundamente. Luego, con cuidado, abrió un cajón del escritorio y sacó la corbata de seda blanca. Aquella tarde, cuando él la había ayudado a bajar del caballo, Terry se había dado cuenta de que Candy tenía un rasguño en el brazo. Y sin media palabra, lo vendó, envolviendo con su corbata. Ambos permanecieron en silencio. Luego, cuando hubo terminado, Terry se puso de pie, proyectando su propia sombra sobre ella. Sé que he empleado contigo modestos bruscos. Unos modales bastante bruscos. Pero no me disculparé. Después de haber pronunciado suavemente aquellas palabras, le había dado la espalda y se había alejado. Ella se quedó observando con mirada perdida. Los rayos del sol, al atardecer, tiñeron de un amarillo dorado la camisa de seda blanca del joven. Todavía, al día de hoy, no he conseguido devolvérsela. Apretando la corbata a su mano, Candy se dirigió a la ventana y el bosque estaba envuelto por la oscuridad de la noche. Pero sabía que más allá de toda la oscuridad estaba Terry. ¿Quién sabe qué está haciendo ahora? Ella acababa de acercar su rostro a la ventana. Cuando de pronto se apartó, el vidrio le devolvía la imagen borrosa de su rostro. Y Candy se llevó suavemente los dedos a los labios. Y esos mismos labios que Terry había besado, en aquella figura refleja su boca, le parecía una pequeña y real flor, que acababa de florecer. Alterada, apartó la mirada. Le dolía el pecho, como si estuviera atrapado en una prensa. Había pasado más de una semana desde el Festival de Mayo, pero los estudiantes aún seguían emocionados. También ese día durante el descanso, agrupadas cerca las ventanas inundadas por la luz del sol, las chicas no hacían más que hablar de ello. Ha sido una fiesta maravillosa, ¿no es cierto, Luisa? Por no mencionar el delicioso banquete. Al encontrarse cerca de Candy, Elisa no perdió la oportunidad de abordar el tema de nuevo. Oh, tienes toda razón. El desfile y el salón de baile estuvieron magníficos, Elisa. Había tantos chicos que querían bailar conmigo. Realmente me encontré en un gran aprieto, añadió con aire afectado Elisa, lanzando una mirada fugaz en dirección de Candy. Ah, qué pena, que no pude participar, comentó esa última, encogiéndose de hombros con aire exageradamente desolado. Trató de comportarse de acuerdo a las expectativas de Elisa. Después a escondidas, sacó la lengua de forma simpática en complicidad con Patty. Su amiga reprimió una risita. También para ella el Festival de Mayo se había transformado en un día inolvidable. Candy Steer es realmente un chico simpático. ¿Sabías que su sueño es volar? Los dos jóvenes se habían gustado mucho y Patty siempre estaba ansiosa de hablar con su caballero. ¿Volar? ¿Quieres decir que convertirse en un pájaro? No, Candy. ¿Eso es lo que has entendido? Quiere construir un avión. Dice que algún día él construirá uno, ¿entiendes? No solo quiere subirse a uno, sino que también quiere construir uno. ¿No te parece maravilloso? Comentó Patty, embelezada. ¿Un avión? Esperemos que lo haga volar. Por supuesto que va a volar. ¿Cómo no podría hacerlo? ¿Cuando es Steve? ¿Será quien lo construya? Candy miró con ternura a su compañera, que como en un sueño, se llevó las manos al pecho. ¡Qué bonito! Patty puede llegar a ser la mejor confidente de los sueños de Steve. Patty seguía hablando del joven, pero de pronto Candy se sobresaltó con el corazón agitado, virando hacia abajo desde la ventana del colegio. De hecho, había ilumbrado la figura de Terry. El chico avanzaba con pasos lentos. Con las manos en los bolsillos, se dirigía a la llamada falsa colina de Pony. El corazón le empezó a latir violentamente. Seguramente quiere saltarse las clases de nuevo. Ella todavía no le había devuelto la corbata desde el festival de mayo. Era la segunda vez que daba la casualidad que lo veía, pero trató de controlar el impulso de correr hacia atrás. Escucha, Candy quería pedirte un favor. ¡Hey, Candy! ¿Qué? ¿Qué pasa? Exclamó la joven sin aliento, separando los ojos de la ventana y devolviendo la mirada a su amiga. No me digas que no estabas escuchando. Bueno, verás, quería pedirte un favor, que me ayudaras a crear una ocasión para hablar con él. Quiero hablar con él de nuevo. Confesó Patty, ruborizándose ligeramente. Por supuesto, déjamelo a mí. Candy dijo golpeándose el pecho, pero hizo con tal fuerza que empezó a toser. Riendo, su amiga le acarició la espalda. La campana que indicaba el final del descanso ya estaba sonando. Ella se preguntaba si Terry había ido a la falsa colina de Pony a fumar. Perdían sus pensamientos. Candy retomó su lugar en el aula. Cuando se encontró, una hoja de papel insertada entre las páginas de su libro. El libro de texto. Al abrirlo, se quedó momentáneamente sin aliento. ¡Annie! Después de clase, realmente necesito hablar contigo sobre algo. Nos vemos detrás de la biblioteca. Por favor, no dejes que nadie te vea. ¡Annie! Candy leyó y releyó. Aquel simple mensaje. Su pecho se llenó de esperanza al pensar que tal vez su amiga de infancia por fin había decidido abrirle su corazón. Devolvió una mirada fugaz en dirección a Annie. Absorta en su lectura. Se encontraban todos los días en la residencia en el aula. Pero Candy le habló incluso. Tenía cuidado para evitar que se cruzaran sus miradas. ¡Annie! La chica que habían abandonado el mismo día que ella. Había crecido codo con codo. Y por eso, que Candy podría entender tan bien lo que sentía. Para ella, el solo hecho de poder pasar tiempo juntas de nuevo, representaba un regalo maravilloso. Una vez terminaron las clases, la chica se dirigió sigilosamente hacia la parte posterior de la biblioteca. La pared del edificio siempre a la sombra está completamente cubierta de hierba verde intenso. Tendría la oportunidad de hablar con Annie. Solo aquello era suficiente para hacerla feliz. El tiempo parecía ser muy lentamente. Pero de repente, Candy se levantó de la pared en que estaba apoyada. Asegurándose de no ser vista. Annie efectivamente se estaba acercando a paso rápido. ¡Annie! Exclamó en voz alta, arrepintiéndose inmediatamente después. Annie miró a su alrededor con miedo. Perdóname, Annie. Estaba tan feliz que no fui capaz de contenerme. Se disculpó, corriendo a su encuentro. Annie, sin embargo, agachó la cabeza. Sus hombros estaban rígidos por la tensión. ¡Oh, Annie! Gracias por haberme escrito. ¿De qué querías hablarme? Preguntó Candy, tratando de sonar alegre. Ella sabía que su amiga, desde que eran pequeñas, tenía la dificultad para expresarse. ¿Hay algo que te preocupa? Sabes que para mí cualquier problema puedes contar con tu Candy. De las mil soluciones. La animó a hablar en un tono alegre. Tal como lo hacía durante su infancia. En ese momento Annie se sacudió y levantó su cabeza. Sus ojos estaban llorosos. Candy, te lo ruego. No me quites a Archie. Dijo de repente con voz temblorosa y mirada suplicante. Candy sorprendía, dijo. ¿Y por qué dices una cosa así? Archie siempre me ha gustado. Desde la primera vez que lo vi, desde que lo conocía en Leakwood, desde antes que tú lo conocieras. Entiendo bien tus sentimientos, Annie. ¿Cómo puedes pensar que te lo puedo quitar? Le preguntó mirándole directamente a los ojos, casi ofendida por esa acusación. ¿Por qué a Archie le gustas tú, Candy? Exclamó Annie. Comenzando a llorar. ¿Pero qué estás diciendo? Con Archie somos solo amigos. Lo hemos sido desde Leakwood, con Stier y Anthony. No hay nada más entre nosotros, Annie. Se apresuró a explicar Candy. No es cierto, exclamó la otra, apartando abruptamente la mano de su amiga que tenía cariñosamente en su hombro. Era un comportamiento inisual en Annie, y Candy abrió los ojos de sorpresa. Tú le gustas, Candy. Me he dado cuenta. Cada vez que nos encontramos, no hace otra cosa más que hablar de ti. También en el Festival de Mayo, estuvo preocupado porque no pudiste participar. Incluso cuando bailamos. Annie. Y siempre ha sido así. Incluso en el hogar de Pony, la señorita y la hermana Lane eran mucho más cariñosas contigo, a pesar de haber sido abandonadas el mismo día, no somos iguales. Annie. Gritó con tono firme. En ese preciso momento, Elisa y las demás salieron de repente detrás de la biblioteca. Al ver a Annie, palesidió. Sonriendo, las chicas se acercaron. Se lo había dicho, ¿verdad? Annie Brinton siempre ha tenido algo que no me convencía. Finalmente la hemos pillado con las manos en la masa, dijo Elisa, con los brazos cruzados, mirándola triunfante de arriba a abajo. Annie estaba a punto de derrumbarse y Candy se apresuró a sostenerla agarrándole por un brazo. Se dio cuenta que su amiga estaba temblando ligeramente. Así es como era la cosa, ¿eh? ¿Quién iba a decir que eras una huérfana igual que esta de aquí? Y encima incluso crecieron el mismo orfanato. Me pregunto qué sorpresa se llevará Archie cuando se entere. Annie emitió un pequeño gemido y liberándose del agarre de Candy se echó a correr. No eres más que una pobretona, pero se lo escondiste bien hasta que... ¡Ay! Candy empujó Elisa con todas las fuerzas y luego se lanzó tras la amiga. ¡Annie! ¡Espera, Annie! ¡Espera! En la distancia se oía el sonido del trueno. Durante todo el día las nubes se habían alternado con el sol, pero ahora el cielo estaba de un color gris oscuro casi negruzco. Corriendo tras Candy se mordió los labios. ¡Annie! ¡Eres la misma llorona de siempre! ¡Sigues siendo como cuando éramos pequeñas! Annie se dirigía a toda velocidad hacia la falsa colina de Pony. Al ver que conocía ese lugar, Candy se preguntó si su amiga, la primera vez que se encontró en la elevación, había sentido la misma nostalgia. Empezaron a caer gotas de lluvia. Candy era capaz de correr más rápido que Annie, y antes de llegar a la cumbre, finalmente logró agarrarla por el hombro. ¡Annie! ¡Espera, Annie! ¡Espera! ¡Déjame! ¡Déjame, Candy! Yo... no puedo volver al colegio. Si Arche se entera, yo... más bien prefiero morirme. ¡Eres una tonta! Debido al empujón fuerte y repentino de Candy, Annie perdió el equilibrio y cayó sobre la hierba. En medio de los tréboles... ¡Basta ya! ¡Esta rabieta, Annie! Gritó Candy llorando. La lluvia caía cada vez más fuerte. Ahora empapada, Candy estaba llena de rabia y tristeza, que no podía distinguir las lágrimas de las gotas de lluvia. Annie también estaba completamente mojada, y parecía abandonada en un mar de lágrimas. ¿Cuál es tu problema con el orfanato? ¿Del hogar de Pony? ¿Cuál? ¿De qué hay que avergonzarse tanto? ¿No hemos crecido rodeadas de cariño de la señorita Pony y la hermana Len? Incluso hoy en día... se preocupan mucho por nosotras. Yo me he aguantado hasta ahora, pero nunca te dije ni una sola palabra, porque así me lo has pedido. Pero, ¿tienes la más mínima idea de lo que estoy? ¿Esto me ha hecho sentir tan mal? Yo realmente te consideraba como una hermana. ¿Acaso no estábamos siempre juntas? ¿En los momentos tristes? ¿Y en los felices? Candy murmuró, Annie levantando su rostro mojado. Candy continuó hablando con una voz tan alta como para dominar el sonido de la lluvia. ¡Piensa, Annie! ¿Por qué tienes tanto miedo de que Archie se pueda enterar de la verdad? Él no es una persona que evitará a alguien solo porque viene de un orfanato. ¿Te has enamorado de él sin siquiera entenderlo? Candy, ¿de verdad crees que... haberle enamorado a una persona tan insensible? ¡Oh, Candy! Annie se levantó de repente y la abrazó fuerte. Bajo la lluvia, el aire se llenó del aroma penetrante de las ruedas del trébol blanco. Era verdad. Archiebal Cornel no era una persona de ese tipo. Él le susurraba deliberadamente salmerías a las muchachas. Casi por diversión. Pero no era un Don Juan. Si ella se sentía tan unida a él para qué por qué había percibido la lealtad y la bondad que él escondía en su corazón. No quiero que me exprese. No sabía qué hacer si eso sucediera. Eso lo es... lo que temo. Annie miró a Candy con lágrimas en los ojos, revelando una mirada la cual era posible distinguir. Una luz brillante. Perdóname, Candy. Soy tan avergonzada. Aquí está la Annie sincera que recordaba. Las dos chicas se abrazaron bajo la lluvia como cuando eran pequeñas. Annie, tú no debes caminar. Estoy segura de que Archie te aceptará por lo que eres. Tienes razón. Es verdad. Tienes razón. Respondió la otra, asintiendo a través de las lágrimas. Luego continuó. Quiero hablar con él. Le diré que me adoptaron los Brinton y le confesaré que realmente crecí contigo en el hogar de Pony. Bien dicho. Las jóvenes se tomaron de las manos, uniéndolas con fuerza. ¿No has caminado en absoluto, Candy? Eso va para ti también, Annie. Se sonrieron agarradas de las manos. Estaban completamente mojadas. Pero sus sonrisas parecían un cielo sin nubes. Gracias. 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 Gracias.